muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos oyendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento gorda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y que tenemos aún dos horas y 42 por delante para conseguirla y es este fantástico estante mueble de cocina de la marca sojes por tan sólo 42 con 49 con un 15 por ciento de descuento en una oferta flash que tenemos en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por tan sólo 42 como 49 muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta y a partir de ahí tendremos 15 minutos para pagarlo introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío como se pueden evitar los gastos de envío en amazon pues o bien comprando siempre productos y pedidos por por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime y el enlace a un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos de envío de razón y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós